¡Abanos de voladita para que siga la fiesta! ¡Luces! ¡Cámara! Nada puede cambiar El destino Cuando existe talento acompañado de corazón Hace muchos años No había salido nada parecido a este sonido Inventando voces Sellos Y sobre todo Buena música Todo en un solo sonido ¡Muque está rindo! ¡Muque es Optimus Prime! Y convoco a los Autobots Para apoyar este movimiento del sonido Del futuro ¡Luky Star! ¡El cambio ha llegado! ¡Todo ya está listo! ¡Todo ya está listo! Este es el cambio Es el sonido del futuro Yes I Se testigo del predominio de este equipo de sonido Realmente ver la música de Jesús Vera de otra manera Y permanecer en el concepto Jesús Vera Y su sonido No, no, no El señor de la discurso de la discurso de ese playa allí El chupa, el truco, 30 famosos y mil El chupa, los de barrio, el canto Que hay que goza a bailar El regio se vuela Se llama la danza caliente De regreso el famoso pollo Jesús Vera Jesús Vera ¡Domista! Donis hay que no todo, chicos Hay mujeros desde el terreno Si señor Desconocidos, ojos rojos Cumbia, 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 cumbia El señor de las mil voces Jesús Vera Jesús Vera Vive y siente la autoridad del Super Saiyajin El cambio ha llegado LUCYESTAR Este es un éxito del señor César Juárez Recordamos el tema Pantos, Pantos, Pantos Que, 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 que , Vengo la radio noventa Pantos, 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 Pantos Santiago y el huelte de pez No quiere estar Putan suavecita para la banda Un grito suave Una cumbia suavecita, superquímica En el hospital nacimos y ya va a recuerdo Nosotros conocimos la peorización en Puebla Patos Locos, así nos pusimos Gancho Crillis Moncha Moreno, brincó Questa es chuchito ya feo La chica de cristal Cholipa de diablo, fofo por él Un cachito de banco Y esa cajita, y esa cajita bacana El ingeniero contero Venga Chucha 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 Ojos rojos llegó el de P Más raro el famoso tontín Se llama Recuerdos Alíso Chica Sánchez Esta noche Organización 13 César Batero Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar No, no, no Y ese mochila En Puebla Se llama Recuerdos La Patichita Sánchez Y ese sonrisa saca Pichoteros otra plus Ebumadía Venga, venga, venga Báilelo ¡Cóxelo! ¡Sabor! Se baila en cámara lenta Otro cachito para Javier El Diente Organización 13 Life's Park No quiere estar Son las que le gustan al Raúl Entre más grandes, mejores Chuchito, la TFC Juan Agatepec, Carmelita, Niñense, Cristal Siempre chula, como siempre Tehuacán Juan Lineros, Ultra Plus Juan Panchito Juan Agatepec, Carmelita, Niñense, Cristal Y su baby Que viene en camino Toda la ecumanía Toda la ecumanía Toda la ecumanía Y el mosaje Y el mosaje Y el tres castillos Echale sabor, choco destructores Su público Y el huantepec Y el tres castillos Vaya, solos en la calle Nos conocimos Carnales nos hicimos La organización Pasito el toco Esta noche para Creighton Pichuano Huichon Javier Iban Famosísimo Plan Ah, perdón Perdón, su estanciera Javier Toda la manera La Dama de Tegros La Dama de Tegros Bueno, pues recordamos Un recuerdito para toda la banda Que nos está acompañando esta noche, sí señor Una pierna que respiran